Bueno, buenas noches a todos. Niños acostadicos, por fin. Mirad qué cactus más bonito, eh. Me ha regalado mi mujer a los niños que están con el cactus. Bueno, vamos a ver. Porque la verdad que ya cuando pongo algún mensaje o algo, madre mía, algunos por ahí arriba empiezan a mosquearse. Gracias. Bueno, os tengo que decir que, claro, como había escrito ese mensaje de que esta noche os iba a decir algo importante, parece ser que allí en Sevilla se ponen nerviosos. Y claro, pues Susana tiene el día 26 un acto memorable para nuestro país que se va a presentar de secretaria general ahí con sus dos narices. Bien, Susana, vamos a reventar España, que es lo que hace falta. Bueno, yo os tengo que decir dos cosas importantes. La primera es que, bueno, he estado hace un rato hablando con las plataformas de trabajadores del hospital y con distintas personas y me han transmitido que, bueno, que os diga a toda la provincia de Granada que el martes que viene, el martes que viene, vamos a tener nuestro nuevo mapa sanitario que tanto todos esperamos. ¿Y cuál es? Pues nada, simple y llanamente, nuestro hospital nuevo clínico San Cecilio y nuestro Virgen de la Nieves como teníamos antes y además mejorados. Y el Virgen de la Nieves, con su neurotrauma como estaba, que sí, olvidar ya los rumores. Bueno, sabemos que hay gente que está, pues bueno, muy indignada con este cambio y con que hayamos conseguido esto que es algo histórico, pero la consejería nos transmite, en especial el gerente del SAE, el señor Mariano Marín, que vamos a tener dos hospitales completos como nos merecemos. Lo que ha peleado toda esta gente en esta provincia y algunos, más bien muchos, profesionales. La mayoría, con el respaldo de otras instituciones que a muchos les duele, que parece que no se sienten representados. Entonces, hay que dar de margen hasta este martes. Porque este martes ya nos van a decir que nos vamos al clínico, los que nos tenemos que ir del clínico, que nos vamos al Virgen de la Nieves, los que se tengan que ir al Virgen de la Nieves, decir cómo estábamos. Y a partir de ahí mejoraremos los servicios. Pero bueno, yo, como siempre digo, como veo cosas que no me gustan, como veo gente aquí, aquí todavía, gente indigna que sigue ahí, que sigue ahí, que no se ha ido y que siguen dando por culito todos los santos días y que además pretenden que entremos en una guerra que no la vamos a permitir, en una serie de insultos y en una actitud que de verdad, pues, no pega, no pega, no pega, no pega. Eso me pega a mí, a mí sí, soy un chavacano y muy burgado, a mí sí me pega, pero a vosotros no, señores jefes de servicio. Así que dejad de dar ya por culillo, porque vamos a tener lo que vamos a tener. Así que no pongáis nerviosos más a los profesionales ni a la ciudadanía, no creéis más malestar. Porque además, si aviso una cosa, y si la aviso yo, eso yo, espere, imán, que es que el martes, yo espero que la consejería, que seguro Baena y Marín lo hacen, tendremos ya el nuevo mapa, que era lo que os he dicho. Porque si no, el domingo convocaré algo que no le va a gustar nada a Susana Díaz. Y no son amenazas ni historias, pero es que estamos cansados, estamos cansados de tanta estupidez. Así que, este martes, esperaremos a que la consejería, y que diga lo que diga algún que otro medio de radio, que va intentando confundir a la gente, que está muy encabronado, es que es normal, está muy encabronado, mucho. Pues, si el martes realmente no escuchamos lo que queremos escuchar, y lo que se merece toda esta provincia, el 26 saldremos a la calle. Así que, a esperar. A mí me piden calma, yo estoy muy calmaíco, muy calmaíco, aguantando, aguantando a mi jefe, que es que, de verdad, que es un pleno sinvergüenza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, la verdad, que en la campaña de acoso a la que me veo sometido, mira, Juan, no te voy a denunciar, lo siento, no te voy a denunciar, no voy a permitir denunciarte por acoso laboral, ni toda esa presión que nos mete a muchos compañeros, porque no voy a hacer que la gente pague una denuncia, y que pague todas esas costas, como había hecho con tantos otros profesionales. Te tienes que ir tú, y te vas, como muchos otros que se tienen que ir. Lo que sí digo es una cosa, y sí también os comento algo importante, que el día 23 o 24 de marzo, la semana que viene, ¿no? 23, 24, sí, el jueves o el viernes, voy a presentar ya los primeros escritos como presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué vamos a pedir documentación? Hay cinco personas ya trabajando, trabajando porque es que es complejo todo lo que hay enfollinados, madre mía, cuántas irregularidades. Bueno, vamos a pedir información que hasta ahora la consejería, o el hospital, mejor dicho, pues no nos daban, de distintos sectores, ¿no? Pues voy a presentar unos escritos ya, os los comunicaré, para que veáis que la Asociación Justicia por la Sanidad, gracias a todos los que lo había asociado, ya tenemos dinero para emprender las medidas oportunas y el 23 o 24 de marzo presentaré una serie de documentación porque necesitamos cosas, necesitamos datos que nos oculta gente, ¿eh? ¿Martín White? ¡Ay, Dios mío! Y otra cosa más, os quería decir que, bueno, hay un punto que es el tema de los trabajadores, porque muchos están angustiados, y están angustiados porque tienen, oye, que volver a sus respectivos puestos de origen. Entonces, lo han dejado como una cosa voluntaria en ese punto 2 de la derogación de la fusión. Está muy claro lo que dice, que es que se va a volver a como estábamos antes de la fusión, en el 2012. No os preocupéis los trabajadores, si vamos a recuperar 1.200 puestos de trabajo que se han perdido, claro que sí, si Susana tiene ganas de mejorar España y Andalucía, así que vamos a tener eso. No os preocupéis, vamos a caber todos donde queramos estar, pero eso sí, tanto médicos, enfermeros, técnicos auxiliares a enfermería, todos los administrativos, cada uno a su puesto de origen. Y luego, vigilaremos para que ningún sindicato nos venda. Y estaremos defendiendo desde la Asociación Justicia por la Sanidad, para que se hagan las cosas como se tienen que hacer en las mesas sectoriales, por supuesto, con concursos de traslados ordinarios que tendrá que haber. Pero aquí no va a haber ningún mamoneo más, nunca más. Ni yo ni muchos lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Así que, ya sabéis, ese mensaje ha producido una serie de reacciones, me parece estupendo, que ya con nada que escribimos, pues algunos tal, y no hagamos caso, no hagamos caso a aquellos que quieren enturbiar y que quieren estar dando por culillo en esa plataforma toda famosa que conocemos, con algún neurólogo que se está desquiciando por ahí, pero tranquilos, no pasa nada, que defoguen, que descarguen, es normal, es mejor que descarguen. Ya luego nos sentaremos con ellos, les invitaremos a un café y diremos, coño, que vivimos todos en nuestra provincia de Granada, vamos a trabajar todos unidos y a crear esa paz que necesitamos tanto. Y una buena noticia también que os tengo que contar, que es que este lunes, este lunes, así que Susana, escúchame, me ha invitado Buenafuente a estar con él en su programa de Leitmotiv, así que el lunes por la noche estaré allí, Spiriman y Jesús Candel, para que Buenafuente, pues bueno, me pregunte todo lo que me quiera preguntar. Yo me he sorprendido, gratamente, lo tengo que decir, es la primera vez que oí un programa de televisión, pero oye, ahí estaré para contarle a toda España, contarle a Buenafuente y que se entere toda España qué pedazo de provincia tenemos, que empiecen a tomar ejemplos en otras ciudades porque aquí vamos a cambiar muchas cosas. Y mañana estoy con un sector de profesionales que lo están pasando mal. No tiene nada que ver con la sanidad, pero ahí estaré grabando un vídeo con ellos porque oye, como siempre dije, en esta provincia nos había ayudado a los profesionales sanitarios para que esta sanidad sea una sanidad digna, una sanidad pública que todos nos merecemos, tanto profesionales como pacientes y yo estaré ahí con los granainos de la provincia y de nuestra ciudad para lo que necesitéis, lo que esté en mi mano, darme tiempo que no tengo, que ya los cuatro niños me quitan mucho. Y nada más, no se me olvida nada y bueno, pues ya está, que Susana, que Aquilino, no sé qué hace ahí todavía y Ginio, pues de verdad, hijo mío, vete ya, vete ya a tu casica y vete buscando un trabajico por ahí. Todo su tiempo, yo creo que todo va a llegar, seamos pacientes, pero el martes como el martes, no nos digáis ya y comuniquéis a esta población, que hay muchos periodistas por ahí queriendo meter cizaña en algún que otro capullo, no decirnos las cosas claras, el martes, Philmirror, creo que está ya en el camino, parece que te vas enderezando, así que el martes nos lo decís claramente y si vemos algo que no nos gusta, el domingo, Susana, en Granada, se va a liar una muy gorda. Buenas noches a todos, que descanséis, que tengáis felices sueños, que me voy a la camica, que ya estoy reventado. Yeah.